Próximos a celebrar la fiesta de fin de año, muchos hondureños deciden desplazarse a varias partes del país para celebrar en familia el recibimiento del año 2023. Por ello, las autoridades policiales han decidido intensificar operativos en terminales de buses, puntos de taxis y centros comerciales con el propósito de brindar seguridad a la población. Bien, la Policía Militar del Orden Público se encuentra intensificando operativos de seguridad en las principales ciudades del país. Mantemos presencia de personal en los terminales de buses urbanos, interurbanos, puntos de taxis, policía militares brindando seguridad dentro de algunas zonas de transporte urbano en la capital. Esto representa la intensificación de operaciones por parte de nuestra institución. En esta época de fin de año continuaremos realizando lo que son patrullajes, retenes, registros, puntos de control con el propósito de garantizar la seguridad de la población en esta temporada del año. El subinspector de la Policía Nacional, Rigoberto Rodríguez, detalla que desde tempranas horas del día en las principales ciudades de Honduras se realizan intensos operativos en calles y carreteras durante la temporada de fiesta de fin de año, dejando como resultado alrededor de 10 capturas diarias con el objetivo de reducir los índices de extorsión. Está ejecutando 10 órdenes de captura diarias, 21 personas de igual manera detenidas en calidad de fragantes que están cometiendo delitos. De igual forma, sabemos que estamos en este estado de excepción, donde pues ya como resultado del mismo, pues hemos en comparación el año 2021 con el 2022 un 16% de reducción de homicidios. En esta tasa vemos un índice bastante alto en comparación al año pasado, es 16% menos en comparación al año 2021 con el 2022. Entre tantos festejos, existen muchas personas que de manera irresponsable deciden conducir bajo los efectos del alcohol. Para evitar que se presenten estos problemas, las autoridades de la Dirección Nacional de Viabilidad y Transporte intensificarán los operativos en la capital y otros puntos de la ciudad. Funcionarios de la Dirección Policial de Viabilidad y Transporte se están realizando estos diversos operativos a nivel nacional, principalmente en los ejes carreteros, como usted lo ha mencionado, para constatar que aquellos conductores pues no anden bajo la ingesta de bebidas alcohólicas, no usen distractores al momento de manejar, como lo es el uso del celular. Esto pues porque hemos visto la gran cantidad de accidentes que se han suscitado durante los últimos días. Los operativos se enfocarán en controlar la velocidad de los conductores en carretera abierta, ya que desde este fin de semana se espera que haya una fuerte movilización de personas para salir de la capital. En edición Arno López, les informó Jackie Lemus para el Centro de Noticias GoTV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!